Venimos a reclamar con todos los trabajadores que son víctimas de la falta de presupuesto para la obra pública y para los servicios. Estamos reclamando que pongan el presupuesto necesario porque la política de design es una política de ajuste en donde justamente donde reduce es en los servicios públicos y en las obras públicas. En esta jornada nacional que estamos saliendo, estamos reclamando además lo que es propio, digamos, de la situación de los trabajadores desocupados. Una ministra que en cambio de recortar el presupuesto para todo el sector financiero y los banqueros, que se están llevando todo el esfuerzo de los argentinos con el pago de la deuda, está recortando 160.000 planes a los desocupados. Es una política criminal porque estamos hablando de familias que trabajan 20 horas semanales y que no van a tener ningún ingreso a partir de mañana. Entonces, salimos hoy a la calle y llamamos al pueblo trabajador a que se una justamente porque para que haya servicios, para que haya obra pública, para que haya vivienda, para que haya trabajo, que es lo que estamos reclamando desde incluso la época de la pandemia, hace falta la unión de todos los trabajadores ocupados y desocupados que terminemos con esta política de ajuste dirigida contra los trabajadores. Estamos en Aguas del Norte. Ayer hubo un lanzamiento político que muestra como candidato a gobernador a un exdirector de Aguas del Norte, Pino Paspose. ¿Eso te dice algo, Cristina? Digo, la justicia de Salta tendría que estar un poquito más despierta ahora. Sí, no solamente porque en todo caso tenemos actos de corruptela. Todo este ajuste no camina si los funcionarios no son corruptos. Pero también tiene que ver con toda una política de los capitalistas. Todos los partidos capitalistas, llámese Avancemos, llámese el Frente de Sáenz, cualquiera de los frentes que se están presentando... Salta avanza, como es este. Salta avanza, exacto. Todos los frentes que se están presentando elecciones, todos están de acuerdo en el ajuste. Y eso queremos que le quede claro al pueblo trabajador porque acá la grieta no es entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Acá la grieta es entre todos los partidos que vienen gobernando desde hace 40 años en la provincia y en el país y los trabajadores que venimos pagando la deuda con todos los gobiernos. Entonces por eso los queremos convocar para que el problema es que los está llevando a una situación muy crítica toda la clase obrera. Se resuelva así, se resuelva como lo hemos resuelto incluso en el 2001 que dijimos que se vayan todos, pero volvieron todos. Ahora lo que tenemos que plantearnos es que se vayan todos los políticos capitalistas que nos vienen gobernando con esta política de ajuste y preparar las condiciones para que no vuelva nadie. Por ejemplo, buscar una alternativa de los trabajadores para gobernar. Y acá hace falta que los trabajadores nos propongamos gobernar sobre la base de que haya presupuesto necesario como para realizar todas las obras que necesitamos. Y eso tiene que ver con el no pago de la deuda. Esto es premisa fundamental para que efectivamente los trabajadores tengamos trabajo, tengamos vivienda, tengamos obras públicas. Por último, Cris, hacen una concentración en cada una de estas dependencias organismos del Estado y después esta jornada culmina en un acampe que va a tener continuidad mañana en la legislatura. Así es. En todo el país estamos haciendo una jornada justamente. En todo el país nos vamos a quedar hasta el miércoles 15. Y lo que estamos reclamando es eso, trabajo genuino, un seguro al parado hasta que el gobierno garantice el trabajo en blanco y los alimentos para los comedores que lo estamos sosteniendo a pulmón.